Música Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se manifestaron en el Palacio de Gobierno del Estado como medida de presión al cumplimiento de su pliego petitorio. Tenemos ya elaborado un proyecto de tablador en sus vertientes horizontal y vertical y que bueno en ese entonces, en el 2006, se hizo una aportación inicial y desde esa fecha hasta este momento nadie le ha querido aportar al asunto del tablador de salarios. Exigen que el gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa atienda las necesidades de la máxima casa de estudios dentro de las que priorizan el aumento salarial a los trabajadores ya que después de haberse manifestado en las instalaciones de la universidad no han obtenido respuestas. Corresponde venirle a exigir al gobierno del Estado que voltee los ojos a sus trabajadores universitarios hacia su universidad. Recalcaron que de no ser atendidos por las autoridades universitarias y estatales estallará una huelga universitaria en el mes de febrero. Si no hay respuesta, no vemos voluntad, no tendremos otra alternativa que estallar la huelga en el primer minuto del día 1 de febrero. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.